El diseño automotriz puede ser arte para sus seguidores, y si no, vean esto. Si para un niño el mejor premio puede ser entrar a una juguetería y probar todo lo que llame su atención, en el caso de los amantes de la velocidad, un día inmejorable es en el que puedan llevar al máximo los motores de sus autos favoritos. Este sueño se hizo realidad gracias al Porsche World Roadshow, que se realizó en el Centro Dinámico Pegaso, donde cerca de 400 seguidores de la firma pusieron a prueba sus habilidades al volante y comprobaron el desempeño de estos bólidos. El Porsche World Roadshow es un evento itinerante que va por todo el mundo, lo tenemos hoy en México. La idea es que todos nuestros participantes puedan conducir toda la gama de autoscurso en un ambiente controlado, en un ambiente seguro, bajo la mano de profesionales. En total, 30 vehículos estuvieron a disposición de los invitados, entre estos el Macan Turbo, Panamera y Cayet. Para saber qué tan buenos pilotos son y las capacidades de cada uno de los modelos, los asistentes se sometieron a diversos ejercicios. Por supuesto, todos contaron con la supervisión de siete instructores certificados en Alemania y México. Fue impresionante ver lo que hacen estos autos. Sentí el potencial que tiene el auto para la velocidad que puede alcanzar y cómo puedes explotar el máximo de estabilidad y el control en las curvas. Para conjugar tradición y modernidad, también se presentó una exhibición de autos antiguos con los que cuenta Porsche desde hace más de 60 años. Así se concluyó esta jornada de adrenalina que va por el mundo y se celebra cada dos años en México. Informó Jessica Pacheco. Aunque no le gusten los autos, ¿a poco no se les antojó estar ahí haciendo estas pruebas y sentirse de pronto como en una película? Y lo más importante es que está asesorado por expertos que van a evitar que tenga un accidente, centro dinámico Pegaso, se organiza todo para que sea de lo más seguro. Tú estuviste ahí, Víctor, y sabes perfecto cuántos coches corriste. No, bueno, esta ocasión nomás fui como espectador. Es el octavo año que se hace esto, es la octava vez que viene más bien a México porque es cada dos años. Creo que es el evento, yo te podría decir que es el evento deportivo más importante de la industria automotriz que te pueden llevar. Desde el punto de vista que son 25 coches, son 7 instructores, como decían. Gracias a Dios ya tenemos un piloto mexicano, que es piloto instructor ya denominado por Porsche, porque para llegar a ser un embajador y ser un piloto lleva muchas cosas. Y todos los pilotos hablaban español, había alemanes que hablaban español y había unos españoles también, ¿no? Pero realmente lo que es bien interesante de esto es la marca te da a conocer todo lo que hay, desde las camionetas para que hagas un poco de off-road, para que hagas un slalom para que veas que tan rápido son incurviados y al final de cuentas te sacan ya los coches más deportivos. Pero es un día lleno de pura adrenalina, llegas a las 8 y no te sueltan hasta las 5. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!